La Fuerza Aérea de Corea del Sur activó este viernes despegue de emergencia de sus casas de combate ante las incursiones no notificadas de 11 aviones de combate de China y de Rusia en su zona de identificación de defensa aérea ADIZ. 5 aeronaves chinas y 6 rusas entraron y salieron secuencialmente de las zonas de defensa aérea surcoreanas en el Mar del Este, Mar de Japón, y el Mar del Sur, Estrecho de Corea, según informó el Ministerio de Defensa Nacional. Aunque no se produjeron violaciones del espacio aéreo surcoreano, estas acciones no fueron notificadas previamente como exigen las normas internacionales para evitar choques o riesgos a la seguridad nacional. Las incursiones aéreas en la zona de ADIZ surcoreana y los ejercicios conjuntos en el Mar de Japón aumentan la preocupación por la estabilidad en el noroeste asiático. Las zonas de identificación de defensa aérea son espacios claves para la seguridad nacional de los países, ya que permiten identificar y controlar el acceso de aeronaves militares extranjeras. Al ignorar los procedimientos de notificación, China y Rusia no solo generan tensiones diplomáticas, sino que también incrementan el riesgo de incidentes militares no deseados en una región ya llamada por disputas territoriales. Las instrucciones coincidieron con una patrulla aérea estratégica conjunta realizada por las fuerzas armadas de China y de Rusia en el Mar de Japón, un ejercicio que el Ministerio de Defensa chino describió como parte de un plan de cooperación anual entre ambos países sin ofrecer mayores detalles. Esta acción conjunta evidencia la creciente alianza militar entre Beijing y Moscú, lo que incrementa las tensiones en la región y preocupa a Occidente para las implicaciones de esta coordinación estratégica en medio de un contexto global marcado por la rivalidad geopolítica. Las maniobras conjuntas entre China y Rusia no son hechos aislados, sino parte de un patrón creciente de cooperación militar entre ambos países. En el mes de septiembre ambas naciones llevaron a cabo ejercicios navales en el mismo mar de Japón, mientras que en el mes de julio realizaron una patrulla aérea conjunta con bombarderos estratégicos cerca del estado de Alaska en el Pacífico Norte y el Ártico. La alianza militar entre China y Rusia no solo incluye ejercicios conjuntos, sino también un refuerzo de su retónica contra Occidente. Desde el inicio de la guerra en Ucrania, Beijing, ha sido acusado de respaldar con armas a Rusia, algo que el gobierno chino ha negado reiteradamente. Sin embargo, los analistas interpretan estas maniobras como un mensaje de desafío a las potencias occidentales, particularmente en un momento en el que las tensiones geopolíticas están en su punto más alto. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, manifestó este viernes su disposición a considerar la cesión de territorio a Rusia como parte de una estrategia para poner fin a la fase más intensa del conflicto bélico entre ambas naciones. En declaraciones a la cadena Sky News, Zelensky destacó que esta medida sería temporal y dependería de la implementación de un paraguas de la OTAN que proteja las áreas de Ucrania aún bajo el control de Kiev. Si queremos detener la fase caliente de la guerra, deberíamos colocar bajo el paraguas de la OTAN el territorio de Ucrania que tenemos bajo nuestro control, afirmó Zelensky. Según el mandatario, esta acción podía permitir que Ucrania recupere los territorios ocupados por medios diplomáticos. El mandatario ucraniano subrayó la importancia de alcanzar un alto al fuego como paso fundamental, para evitar que el ejército ruso avance sobre más regiones del país. Sin embargo, al ser consultado sobre la posibilidad de aceptar ceder territorios a cambio de una membresía plena en la OTAN, Zelensky no descartó la idea, aunque dejó claro que hasta el momento no ha recibido tal propuesta. Nadie nos ha ofrecido estar en la OTAN con una u otra parte de Ucrania, señaló, añadiendo que podría ser posible, pero nadie lo ha ofrecido. Cabe mencionar que los comentarios del presidente ucraniano representan un cambio significativo en su postura. En repetidas ocasiones Zelensky había defendido que no detendría los combates hasta recuperar todos los territorios que Ucrania considera suyos, incluida Crimea, anexada por Rusia en el año 2014. Por su parte el presidente ruso Vladimir Putin ha reiterado en múltiples ocasiones las condiciones para iniciar negociaciones de paz. Según declaraciones de julio, estas incluyen la retirada total de las fuerzas ucranianas de las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporozhye y Herzog, reconocidas por Moscú como parte de Rusia tras consultas populares en el año 2022. Además exige el reconocimiento de Crimea y Sebastopol como territorios rusos, junto con garantías de neutralidad, no alineación, desmilitarización, desnuclearización y la denominada de nazificación de Ucrania. Las declaraciones de ambos líderes reflejan un panorama complejo y altamente condicionado. Mientras Zelensky explora posibilidades para proteger las áreas bajo su control y detener la fase más violenta del conflicto, Putin mantiene exigencias que complican un acuerdo inmediato. Las decisiones que se tomen en este contexto tendrían repercusiones cruciales para el futuro del conflicto y la estabilidad regional. Aviones de combate del ejército sirio y de Rusia, aliado de Damasco, bombardearon esta madrugada diferentes barrios de la ciudad de Alepo, la segunda ciudad de Siria en el noreste del país, después de que facciones armadas opositoras apoyadas por Turquía se hicieran con el control de gran parte de la urbe tras cuatro días de combates intensos, según informaciones iniciales del Observatorio Sirio de Derechos Humanos o SDH, confirmadas a Reuters por dos fuentes militares sirias. Según la ONG, los ataques aéreos tuvieron como objetivo principal el barrio de Al-Furgan, en el oeste de Alepo, por donde están accediendo a la urbe, gran parte de los combatientes de la Alianza Islámica Organismo de Liberación de Levante y otras facciones armadas apoyadas por Ankara. Según las fuentes militares citadas por Reuters, la campaña de bombardeos también tuvo como blancos ciudades y pueblos tomados por los rebeldes en su avance hacia Alepo. El Observatorio afirmó que estos son los primeros bombardeos en Alepo desde el año 2016, cuando las fuerzas leales del presidente sirio Bashar al-Assad tomaron el control de la segunda ciudad más grande de Siria, con el apoyo y cobertura de Rusia y de milicias afiliadas a Irán. La organización, con sede en el Reino Unido y una amplia red de colaboradores sobre el terreno, afirmó que los insurgentes tomaron el control de la mayor parte de la ciudad, así como de las EGU barramentales e incluso prisioneros, en el cuarto día de ofensiva para capturar la totalidad de la ciudad de Alepo. De hecho, la Administración de Operaciones Militares de los Rebeldes afirmó en su canal de Telegram, que hubo un colapso importante de las filas de las fuerzas del ejército sirio, cuyos efectivos se retiraron de varios lugares estratégicos en la provincia de Alepo y la vecina Idlib, el principal bastión opositor en Siria. El gobernador de la provincia y las tropas sirias se retiraron del centro de la ciudad y han huido a la zona de Al-Zafirá, al este de Alepo. Según el observatorio, que estimó que al menos 311 personas han perdido la vida desde el inicio de la ofensiva de los insurgentes la madrugada del 27 de noviembre, una cifra que ha sido subiendo día a día. Entre ellas, 183 combatientes islamistas y de facciones pro-turcas, 100 soldados del ejército sirio y de milicias pro-iraníes aliadas de Damasco, mientras que 28 civiles perdieron la vida tanto en Alepo como en Idlib, la gran mayoría de ellos en bombardeos de la aviación rusa. Según la ONG, la operación coincidió con la entrada en vigor de un frágil alto al fuego en el vecino Líbano entre Israel y el movimiento pro-iraní libanés Hezbollah, después de dos meses de guerra abierta. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y sus opiniones con respecto a esta noticia.